Música Perdóname si te busco tantas veces Es que necesito verte, contigo quiero estar Afuera está lloviendo, anunciando un ciclo Es el día perfecto Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana ¿Cómo dice? Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Y que es lo que quieres tú La boca Y hoy quiero amanecer Beso a beso me enamoré de ti mi amor Me enamoré de ti Beso a beso la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso me enamoré de ti Beso a 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 beso Pablo Chivicor, para las palmeras de ahí que se están bailando todos. La arena corriendo por tu cuerpo, el agua deslizándose en tu espalda. El viento rotando tus cabellos, tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego. Mi boca se hizo amiga de tu boca, tus brazos apretándome desciendos. El tiempo va pasando, abrazando tu cintura, deseándote, amándote, como no amé a ninguna. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte yo aprendí. Beso a beso, la noche terminó. Y enredado hasta que salió el sol. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. No sabes lo que es, tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tragándome tu amor, estamos enamorados, porque no tener valor, decirle que nos queremos, dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme, por lo que yo te quiero, amor, eterno en mi lado a ti. Sigue, 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 sigue. Y tu baile, los amigos. Sigue. Suena. Tango, sonido. Sigue, 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 sigue. Piensa en mí, mi amor. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que me ibas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. A él, a él, a él, a él, no llores por él. Para todas las chicas bonitas que se vinieron, sí. Para todas las palmeras. Para Betty, con mucho cariño. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad. Para tú. Para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. A él, no llores por él. Y lo baila alas, si, 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 si Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él, a él, no llores por él Sí, 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 ya me enteré Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres conocer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado Aquí piensas que vas a engañar Sabes bien que eres nuestra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía, amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque inténtelo Lo vas a querer La verdad es que me extrañas, Braulio Lo sé, ya me enteré Sí ¡Sí! ¡Honga! ¡Y lo baila, Braulio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ala! ¡Sincronizado por el centro! ¡Y las fotos! ¡Sí! 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 Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos A ti piensas que vas a engañar, sabes bien que eres tu otra mitad Y olvídate de ese perdedor y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Está claro que aunque intente no, no vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Ya me enteré No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matarle las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todo Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena Partido no sé mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome a un caso perdido Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena Partido no sé mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome a un caso perdido Asumiendome Para gozar el mago, dice Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena Partido no sé mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome a un caso perdido Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Y no adiós que ese momento Nunca cregué que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Quería buscar de ti Nada me puede separar Me gustaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Más bien, más importante De vivir junto a ti Sigue, 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 sigue Más bien, más importante Sí 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 Te mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada más bien, más sincronizante Que vivir junto a ti ¡Oh! ¡Oh! Puede el aplauso para todos ustedes Y con este tema terminamos el cuarteto Lo canta Víctor y dice así La brisa pasa deshojando mi vida Y tu recuerdo es mi melancolía Borro al teléfono que juega conmigo No sabe que sin tu voz Amor estoy perdido Trabajo más y más para cambiar dolor por rutina Pero es inútil sin ti Mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte La noche me encuentra brillando a la suerte Quiereme Como te quiero yo Por el corazón, mi vida, cuerpo y alma Quiereme Quiereme sin mostrar la razón Llegando las ganas, amando su prisa y con calma Quiereme Como te quiero yo Por esa ilusión que nos llevó hasta el cielo Quiereme 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 sin buscar la razón Con el corazón dejando miedos atrándome Quiereme Música Trabajo más y más para cambiar dolor por rutina Quiereme Pero es inútil sin ti Mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte Quiereme La noche me encuentra brillando a la suerte Mil y una noches soñando despierto Me sorprenden Me sorprenden el sol con los ojos abiertos Me sorprende la gente tropezar con tus besos O caer en tus brazos No puedo dejarte de amar Quiereme Como te quiero yo Con el corazón, mi vida, cuerpo y alma Quiereme 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 sin buscar la razón Llegando las ganas, amando su prisa y con calma Quiereme Como te quiero yo Con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo Quiereme 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 sin buscar la razón Con el corazón dejando miedos atrándome Quiereme Vamos Con el corazón, mi vida, cuerpo y alma Con el corazón, mi vida, cuerpo y alma Con el corazón, mi vida, cuerpo y alma Quiereme 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 sin buscar la razón Con el corazón dejando miedos atrándome Quiereme Quiereme como te quiero yo Quiereme Puedes Un aplauso para todos ustedes Somos Pablonchi y Víctor y venimos a cantar, para toda esta gente la queremos ver bailar, vente para bailar, vente para cantar, con Víctor, vente para bailar, con Pablonchi, vente para bailar, con Víctor. Y ahora todas las palmitas vienen arriba, porque esto es una fiesta, y todas las palmeras lo bailan, sí, sí, las palmeras, ¿a dónde están? Sí. Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas, no la dejan de bailar, ¡baila! Este ritmo tiene cachondeo, sube, baja y me maleo, el DJ la separa, vaso para Kiki, vaso para Yaya, y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me matan al bailar, y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me matan al bailar, a las una, a las dos, a las cuatro, tres, Four, five, seven, nine, ahora. Ahora, no coge la cola, sacudiendo todas, dale que va, arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. ¡Hasta abajo! Baila sola, como loca, baila sola, como loca, suena este ritmo que me enloquece, Me pegue, pegue, me estremece, hay que ritmo calentón, en la pista pura adrenalina, el corazón que me patina, y se viene el descontrol, ¿cómo dice? Un vaso para Kiki, un vaso para Yaya, y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me matan al bailar, y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me matan al bailar, a las unas, a las dos, a las cuatro, tres, ¿cómo dice Víctor? Ahora, a mover la cola, sacudiendo todas, dale que va, arriba, arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Ahora, a mover la cola, sacudiendo todas, dale que va, arriba, las manos arriba, a vivir la vida, Hay que gozar. Baila sola, como loca, baila sola, como loca. Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y aquí yo soñé, que del cielo bajaba, Un encanto de estrellas, y la luna plateaba, y las olas del mar, con su luz al picaba, sobre el mar divisé, divisé una velucha, Dijonan a los tambores, y en el cielo bailaba, las parejas estrellas, con esperma llevaban, Y en el sueldo colores, parecía la cumbia tumba, y de pronto surgió, Una reina esperada, era Laura la reina, que mi mente soñaba, A sus tres vi la luna, las estrellas, las aguas, y un miembro de fiesta, las palmeras cantaban, Y la marca la reina, que mi mente soñaba, a sus tres colores, parecía la cumbia tumba, Y la marca la reina, que mi mente soñaba, y de pronto surgió, Una reina esperada, era Laura la reina, que mi mente soñaba, A sus tres vi la luna, las estrellas, las aguas, y un miembro de fiesta, las palmeras cantaban, Y la marca la reina, que mi mente soñaba, a sus tres colores, parecía la cumbia tumba, Parecía la cumbia tumba, parecía la cumbia tumba, parecía la cumbia tumba, Y el grito de todos los amigos, ¿dónde está? Música Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fria crueldad, y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos, Pero por favor, respétame también, si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien, Música 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 No me quieres ver, vengando mi dolor, déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí, Música No ves que aún mi corazón sigue perdido, entre las llamas, que tu olvido le dejó, Música Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho, es lo que siento, Música 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 Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien, Música 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 No me quieres ver, vengando mi dolor, déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí, Música No ves que aún mi corazón sigue perdido, entre las llamas, que tu olvido le dejó, Música Música Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho, es lo que siento, Música Música Hiciste todo lo que pudo lastimarme, pero ahora vas a borrearme, ya verás, Música Música Y ahora vas a borrearme, ya verás, que lo dice, el príncipe Víctor, Música 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 Te sueño y me despierto al amanecer, me espera otro día por vivir sin ti, el espejo no miente, me veo tan diferente, Música Me haces falta, tú. Música 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual Siempre tan igual, siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, haría tan feliz Para vos, mi amor Te extraño más que nunca Y otra vez No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz 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 Y ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Y las cumbias ¡Tomá! Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Te beso mi amor siento como una electricidad Me recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti quiero entregarte todo a mi corazón Mabel porque te amo con locura y pasión yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas mi vez en mi corazón Porque te amo Música Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te veo mi amor siento como una electricidad Me recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti quiero entregarte todo a mi corazón Porque te amo con locura y pasión yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo estoy aquí porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas mi vez en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Para gusto Música Música Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero y que te adoro Eres la mujer que he soñado Y que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me falte Porque tú eres todo Para mí Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie ¡Opa! ¡Bueno! ¡Mi amor! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero y que te adoro Como la vaca al toro Y que me hace muy feliz ¡Cúdice! Que cuando no estás Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón Eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me falte Porque tú eres todo Para mí Para mí ¡El vasito! Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me engañes Nunca me falte ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti, comentará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero sin ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Enchizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Enchizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí No, no rompas ese embrujado por ti Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Enchizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Enchizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí ¡Fuego! ¡El pasito L! ¡C, C, 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 C! ¡Y el gueto de la mujer! ¡Eso! ¡De puros y amor! Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Aunque he sufrido ya Las noches que no he sed Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abraza Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa, mi amor Ni sin recuerdo ¡Oh, prima! Vamos a tomar la cerveza, prima Para mi primo Darío de Muruguyá Tiene razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar ¿Cómo dice? Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abraza Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa ¡Eso! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh, ya! ¡A bailar! ¡Nada de sentarse! ¡Dice! Con palabras sencillas Hoy quiero decirte me gustas La fe piensa cabeza Es más caro que el agua que te necesito Me gustas Toditita completa Y es que tu belleza Si me besas Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustas todo De mi herencia Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna Cuanto me gustas Es que tu belleza es incomparable La naturaleza Y es que yo me gustas Esto es la que yo me gustas Y me gustas Y me gustas Es que tu belleza Y si tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce de hacerme, si me besas me llevas tan seno, siento ser el aire, me gusta todo de mi, en ti la por dentro y por fuera, a tu lado todo esta perfecto, eres mas de lo que yo merezco, sin duda alguna, cuanto me gustas. Me gusta todo de mi, tu sonrisa, todo con tu cara, esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas tan seno, siento ser el aire, me gusta todo de mi, en ti la por dentro y por fuera, a tu lado todo esta perfecto, que eres mas de lo que yo merezco, sin duda alguna, cuanto me gustas. Música Yo no se quien pede mas, Música Aquí en esta despedida, mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás, Música Se ve alguien que te habló, Música Que te habló, Y que te ofreció mil cosas, Música Música Yo no te voy a detener, Este es un trato entre los dos, Si yo no te hacía feliz, dirías adiós, Si yo no te hacía feliz, dirías adiós, Música Pero te vas a arrepentir, Cuando ves que no es nada, Con riqueza comparada, Con lo que así te di, Música Parece la felicidad, No te compras con dinero, Mas vale un amor sincero, Que vivir, En soledad, Música 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 Para vos, Mimi, Tú me dices que ya, Ha llegado el final, Y has dejado de amarme, Que no puedes quedarte, Ni un momento mas, Y me duele saber, Que te duele Víctor, Que te voy a perder, Te duele las piernas ya, No, Porque yo si te amo, Y por lo que ahora veo, Nada puedo hacer, Tú me dices, No te supe hacer feliz, Y es algo que me duele, Hasta el corazón, Tú eres todo para mí, Y ahora, Y ahora, Y ahora, Y ahora si te vas, Te llevas la ilusión, La ilusión, Solo contigo, Yo, Logro despertar, Te llevas mi vida, Amor si te vas, Y ahora... Y me duele saber, Que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Algo que me duele más que el corazón Tú eres todo para mí Y ahora que te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Que no lo despertas Te llevas Te llevas mi vida Amor que te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevarás mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Yo esperaba ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? El marrón Ese amor que me jurabas Tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está ese amor que me jurabas? Mi amor Que me jurabas Que me jurabas Que me jurabas Que me jurabas Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías 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 Mi amor ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Yo amarte Así Te lo dice Víctor De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor El marrón Ese amor que me jurabas Tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas Tú Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Las patas arriba Pagas arriba Y otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor El marrón Ese amor que me jurabas Tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas Tú Y así de esta manera Nos vamos despidiendo de a poquito Sí, en esta hermosa noche Sí Palmas, palmas Quiero palmas O si no nos vamos O si no nos vamos DJ Sí 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 ¡Ja, ja, ja! Las cosas de mi querer se pueden ser aparte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar ni frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé ¿Cómo pueden suceder? Me duele tu infamia Más sé que me muero si ya no te puedo a ver ¿Te invito de las mujeres? Sí Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Dale que no nos vamos Dale que no nos vamos Sí, sí, sí A ver cómo cantan todos Y dale, dale, dale River Y dale, dale, dale River Y dale, dale, dale Boca ¿Ustedes le cantan Boca? Dale Boca Y dale, dale, dale Poli Dale, dale, dale ¿Cómo te atreves a golpear tu puerta? Si la herida que dejaste en mí llega a ver tan ¿Cómo es eso que quieres de no, mi cariño? Si tú siempre me engañaste Si tú siempre me engañaste Vuelve a un niño Y dale, dale, dale Y dale Dale, dale, dale River Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus caldas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta ¡Güiz! Déjame, feliz estoy Más después Me quieres mejor Más después Más después Me quieres mejor Palmas arriba, sí, esto es una fiesta y no se termina Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues amor porque se ha muerto Toma dos cartas, dos cosas y nunca te arrepientas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate, así es mejor Déjame feliz estoy, márchate, así es mejor Y dale, dale Y dale, 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 Macri Último tema y nos vamos Muchas gracias por la buena onda Amigos y amigas Espero que les haya gustado Le metimos música, ni hablamos Le metimos música, música, música Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada El fundido de amor ya lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y él te quisiera decirle Y él te quiere decir Que le esté fuerte un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su roja Que le haga detalle Que le haga detalle Que le hable de amor Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Que ella siente frío Que ella siente frío En su corazón Que le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Ella quisiera decirle Que ella le quiere decir ¡Ven a ti! Que le esté fuerte un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalle Que le haga detalle Que le hable de amor Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Que le hace falta un frío Que le hace falta un beso Que le hace falta amor ¡Se acabó! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hacemos una mano entonces Bueno, pedido al público El último tema Un aplauso para todas las chicas del municipio Que se vinieron ¡Che! Bien ahí Muchas gracias No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero no aguanto Porque yo te amo tanto y tanto Que no puedo dormir Si vos te vas Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes estar solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes estar solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Mami ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo No, no, no No te vayas, te lo pido por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera ¿Y cómo dices? Mi vida entera Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero conmigo Baby ya tú sabes Yo te quiero, yo te quiero conmigo No, no No, no No te vayas, te lo pido por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera ¿Y cómo dices? ¿Y cómo dicen las palmeras? No, no No, no Y la bandera No te vayas, te lo pido por favor No, no Eres tú la que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera ¿Y qué? Mi vida entera Muchísimas gracias a todos Y nos veremos la próxima vez si Dios quiere Gracias